a largo de 80 horas, de las que 35 serán presenciales y el resto online. El incremento del peso específico de las energías renovables dentro del panorama energético nacional lleva ligado un crecimiento considerable de la actividad empresarial en este sector y también un aumento significativo de puestos de trabajo. De ahí la necesidad de poner en marcha más actividades formativas en este sector. El curso de técnico de energías renovables analizará la viabilidad de la puesta en marcha de minicentrales y servirá para ampliar conocimientos a estos profesionales. La Comisión de Seguimiento de las Obras de la Carretera de Cedeira considera válido el proyecto presentado por la actual Junta de Galicia, aunque constata defectos de procedimiento en todo el proceso expropiatorio y que hacen susceptible el mismo de nulidad, especialmente en el caso del levantamiento de actas previas que no han sido realizadas, según la legalidad vigente, tema que deberá tener en cuenta el Gobierno autonómico. La Comisión enviará ahora un escrito a la Delegación Territorial y al Consejo Narón, informando de las mejoras que propone, entre ellas creación de pasos de peatones, límites de velocidad, con el fin de que se puedan incluir en el nuevo documento. Y no podemos olvidarnos tampoco de la sección de normativa, una sección en la que hacemos una selección, una recopilación de las ayudas de las cuales ustedes, como empresarios, pueden beneficiarse. ¡Gracias! 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 Gracias a ustedes por acompañarnos como siempre, disfruten de la semana y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!